A ti, yo ayudaba a mi madre a pelar dientes de ajo. En agua los sumergía y flotaban, así era más fácil que desprendieran la tela fina y ya estaban listos para ser macerados en el morterito de piedra herencia de mi abuela. Y dejarlos caer en la sartén con grasa bien caliente y cebolla para hacer el sofrito que luego caería en la olla de frijoles negros. Me espantaba que mi padre regresara del trabajo y me sorprendiera. Cuando otros muchachos jugaban descalzos y se iban a los barrancos del arroyo con mi pistola de palos, yo prefería ayudar a mi madre. Las guerras no son buenas ni en los juegos, apuntaba ella y una complicidad nos sacudía los huesos. Mi madre siempre quiso tener una hija. Cuando nació mi hermano mayor, ella estuvo a punto de perder la vida y solo por abrigar a una niña con sus brazos lo intentó de nuevo. Pero nací yo, un macho de ocho libras y una bolsa de huevos colgando entre las piernas, alardeaba mi padre orgullosamente. Entonces mi madre me atinaba con sus canciones y sollozaba. Nunca supe si por amor o rabia. Yo me dormía pegado a su teta izquierda, la que perdió en la sala quirúrgica de un hospital de oncología. No sé si alguna vez fui joven porque a los 17 curaba las heridas de mi madre, la inyectaba, le daba de comer y tapaba el frío de su corazón macerado. Ahora ya no ayudar, ya no temor de ser descubierto en plenas labores caseras. Fui cocinero y experimenté el mismo olor del sofrito ejercitado en la infancia, como si aquellas lecciones de mi madre marcaran mi existencia y yo fuera un diente de ajo listo para desproveerme de mi cáscara y enseñarle al mundo mi carne nauseabunda. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!